Si te sientes muy sola Con la pena muy dentro de ti Yo conozco la forma así Para ser feliz Toma fuerte mi mano Y pensemos en ti y en mi Y los tiempos pasados Olvidemos y por eso Deja que te tome la mano Y vayamos juntos los dos Deja que te tome la mano Si sola no te sientas Tú conmigo cuentas Deja que te tome la mano Y vayamos juntos los dos Deja que te tome la mano Si piensa que tus penas se van Piensa que tus penas se van Yo también he sentido El silencio en mi corazón He vivido lo mío Pero si no Ahora todo ha cambiado Y no hay dudas adentro de mí Quiero estar a tu lado Deja que tus penas se van Deja que tus penas se van Deja que tus penas se van Si piensa que tus penas se van Si piensa que tus penas se van La 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 la... La 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 la... Oh 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 Deja que te tome la mano Y vayamos juntos los dos Deja que te tome la mano Si sola no te sientas, tú conmigo cuentas, deja que te tome la mano Y vayamos juntos los dos, deja que te tome la mano Si sola no te sientas, tú conmigo cuentas, deja que te tome la mano Y vayamos juntos los dos, deja que te tome la mano Si sola no te sientas, tú conmigo cuentas, deja que te tome la mano Y vayamos juntos los dos